¿Qué te gusta más? Textos de María Luisa Valdivia Dibujos de trino Un marinero enmarcado O un marómero embarcado Dos ratones con patines O dos patones bailarines Tres chamacos dormilones O tres chamucos con melones Cuatro dragones morados O cuatro dragones mareados Cinco melones sonrientes O cinco pelones indientes Seis pulguitas en tu cama O seis nalguitas sin pijama Siete lunas y un lago O siete cunas y un mago Ocho tacos de tortillas O ocho cacos de rodillas Nueve árboles salados O nueve ángeles helados Diez niñas y un sombrero O diez piñas y un rumbero Que volvamos a iniciar O que volvemos a inventar O nueve ángeles helados 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 O nueve ángeles helados